Pero ahora me suicida, de aclararme a ti, de aclarar, de aclarar tu cuerpo, siento que no tengo a ver, y eso me lo haré, el corazón me dice que esta vez, de que seré más fuerte, de que seré menosile, del corazón me dice que esta vez, de que eres sozor, de que seré más fuerte, que seré menosile, de que seré menosile. Hasta que vuelvas Si no regresas A su oír Cuatro amores Y el vuelo 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 Y el vuelo